Random Martínez en el área, por ahí Redes también, la pelota en la búsqueda de Redes, marca Escobar, sale Palau, Palau para Churín, Churín que descarga, Conejo que corre por el lado derecho, vuelve más rápido, Guaraní con Rodolfo Gamarra, hacia atrás, Benítez, ahora Víctor Centurión, medial. Con tres de dos, pero fue simplemente a las manos del arquero. Aguanta bien Conejo, sigue Conejo, va Churín, descarga, juega sobre Palau, y va Palau, y toca la pelota sobre la posición de Ruiz, aquí recibiendo Juan Aguilar, el topo Cáceres, va topo para Cerro Porteño, cerca Palau, toca Churín, recibió Diego Churín, descarga la pelota sobre Escobar, la tiene un poco más Cerro Porteño, en el comienzo del segundo tiempo, Arzamendia, Palau, para Arzamendia, aceleró, picó, Arzamendia va a cruzar, marca de la cruz, rebota en Luis, lateral para Cerro Porteño, buena proyección de Arar. Espera Diego Churín, sacó Carrizo, quiere Palau, saltó Palau, cabeceó, Churín pelea con Morel, el golpe de cabeza de de la cruz, rechaza Mendoza, deja picar a Arzamendia, Escobar es el que saca la pelota hacia un costado, saque de mar, sigue Aguilar, ahora Santiago Arzamendia, estamos en vivo Porteño Sport, viviendo la gran pasión del fútbol paraguayo, topo Cáceres, Marcelo Palau, ahí está, Arzamendia, Cerro se defiende mejor con la pelota en este segundo tiempo, Aguilar, Ruiz, Ruiz presionado por de la cruz, sostiene el control. Larry Bay, por ejemplo, el de Carrizo ya firmó Boca, ya firmó Rosario Central, también en las próximas horas llegará a favor del Cerro Porteño. El caso de Larry Bay es un poco más complicado porque ya firmó un club de Japón y debe firmar otro club japonés que aún no lo está haciendo, y es por eso que se está tardando un poquito más, Cerro va a reclamar vía FIFA esa situación. Más complicado porque ya firmó un club de Japón y debe firmar otro club japonés que aún no lo está haciendo y es por eso que se está tardando un poquito más, Cerro va a reclamar vía FIFA esa situación. Palau, Palau para Juan Aguilar, desplazando la pelota sobre la posición de Santiago, Arzamendia, Arzamendia para Ruiz, la marca de la cruz, la reclamarán. Clara, clara posición de adelanto de Marcelo González. A Cerro se le va a generar una complicación sobre este costado, digo, el equipo de Cerro no tiene un volante externo por el lado derecho. Entonces, a Candia le pueden hacer tranquilamente dos contra uno cuando se con mucha comba. Cabral para atropellar, Morel también, a Rolfi, metió otra vez por el medio, golpe de cabeza. Saca Palau para Cerro Porteño, saltó Ramón Martínez para conectar el envío de Rolfi Gamarra. Insiste Guaraní, sigue ganando 1 a 0 el partido. Churín espera, también Ruiz, la pelota fue para Churín, puso el físico antes de la cruz, la va tocando bien para Palau, intentó profundizar para Ruiz, estaba atento Morel, la recupera Conejo Benítez, la va jugando para Churín, Churín que toca para Ruiz, o va a Ruiz, se le quedó un poco atrás la pelota, igual la acomoda, pero llega de atrás, que lo venía haciendo muy bien a lo largo del primer tiempo. Un poco más apagado en este segundo, o sin tantas oportunidades, como en la primera etapa José María Ortigosa. Escobar, Escobar juega para Palau, Palau para Arsamendi, Arsamendi levantó para Ruiz, para Ruiz, bajo de cabeza, para Marcelo Palau, atacando Cerro Porteño ahora, la piz como en la primera etapa José María Ortigosa. Escobar, Escobar juega para Palau, Palau para Arsamendi, Arsamendi levantó para Ruiz, para Ruiz, bajo de cabeza, para Marcelo Palau, atacando Cerro Porteño ahora, la pide Churín, la pide Conejo, vino para el Conejo Benítez, rebota esa pelota sobre la posición de Juan Aguilar, la tiene Cerro Porteño, desplegado en ataque sobre campo contrario, cuando Guarani prepara una variante. Sí, llamado Wilson Leiva, Leiva delantero va a entrar, Ruiz que mete al medio, rechaza Morel, baja topo, controla Juan Aguilar, de vuelta Guillermo Benítez, el pase sale muy retrasado, Benítez, Gamarra intentando generar, Gamarra se apuró y cruzó mal, Palau desvía, Churín toca la pelota para Ruiz, viene Ruiz para contragolpear, juega para Aguilar, con pausa Cerro, Palau descarga para Gamarra, se apuró y cruzó mal, Palau desvía, Churín toca la pelota para Ruiz, viene Ruiz para contragolpear, juega para Aguilar, con pausa Cerro, Palau descarga para Santiago Arsamendiá, allí Marcelo Palau, ¿por quién Leiva, Freddy? Redes, tiene el control de la pelota, Conejo, para Santiago Arsamendiá, allí Marcelo Palau, ¿por quién Leiva, Freddy? Redes, tiene el control de la pelota, Conejo, 16 tiene el hombre de la ciudad de Curuguay, Wilson Leiva, Leiva en bosque para muchos, la pelean Gamarra y Escobar, cae Gamarra, Escobar sobre él, coopera, Santiago Arsamendiá, salida clara sobre Palau, Palau que entrega hacia el topo Cáceres, la tiene Cerro Porteño, está cerca Aguilar, allí Palau, con el ingreso de Palau, cero mejoro en esto, en la posición de la pelota, Tiene el cambio para Juan Aguilar, apretado por Mendoza, Marcos Cáceres que levanta para que la pelee el topo por arriba, y la peinó, y la bajó bien para Churín, iba subiendo Palau, y la pelota de Palau es para Ruiz, se acerca Oscar Ruiz, pase para Conejo, enganchó, sigue Conejo, Conejo, toco para Churín, que no entendió la jugada. La ganó a todos de que iba a sacar el remate, después no encontró la fórmula para hacerlo, y buscó el paso a Churín, que no lo entendió. Y a Luz Apurso, en guaranés, recién sacó Centurión, una pelota en el vacío para nadie, tuvo comodidad, Salustiano cambia para recibir, Aguilar, Palau, Palau la hace circular, le iba esperando el monar, Conejo, gira Conejo, pero la pierde, Mendoza, Vagamarra intenta profundizar, recupera Aguilar, Conejo Benítez ahora en el centro de la cancha para Palau, Palau pasó de Ramón Martínez, y va, continúa Palau, la metió para Ruiz, Pase largo, impreciso, entonces, Víctor Centurión, 26 minutos, prepara guaranés, última modificación, está con 10 en cancha por la lesión de José Ortigosa. Veto Díaz, quinesiólogo me dice, es calambre nomás, va a ingresar Epifanio. Buena noticia, toca la pelota Mendoza, Mendoza la va jugando sobre la posición de Cabral, Cabral para Víctor, iba a golpe de cabeza de Marcos Cáceres, contemplativos con los árbitros, porque esa jugada le podía haber representado la expulsión. De la cruz, trabado, aquí Matías, pase de Novik, Novik, Ruiz y un caño, Ruiz. Buena aparición ofensiva de Matías Villasanti. Enganche por uno, por dos, una buena jugada después, termina perdiendo el control. Villasanti le da al medio campo de Cero Porteño algo que no tiene, es decir, la posibilidad de cambiar de ritmo, de aparecer en las zonas de definición por velocidad y habilidad, de aparecer en las zonas de definición por velocidad y habilidad, ataca a Novik, Novik, sigue Novik, trabado por Cabral, le queda Palau, tiro a Palau. Saque de portería, Ruiz estaba esperando por izquierda, Palau resolvió rematar. Novik, la individual, fue sobre Salustiano Candia, control de Candia, Candia para Novik, Novik que gira, le dio a Candia, interrumpió Leiva, Leiva jugó al medio, presionó Novik, recuperó Aguilar, la pelota de Palau, Palau para Juan Aguilar, Cerro quiere defenderse con el balón, Novik que juega para Conejo, Conejo que gira, levanta para Novik, Novik que gana, quiere...